Y yo sé que el programa de gratuidad sí funciona, ya que gracias a él puedo estudiar. Yo soy un estudiante de aquí, de Tumaco, pero anteriormente tenía que vivir en la ciudad de Bogotá, ya que allá había más facilidades de vida. Pero el tema de la educación siempre era muy costoso, ya que tenía que trabajar para poder pagar mi matrícula, porque estudiaba en una universidad privada. Tuve que retornar a mi territorio y estudiar aquí en la Universidad de Nariño, ya que es más asequible ingresar a la universidad. Y pues gracias al programa de gratuidad puedo solventar lo que vienen siendo mis otras necesidades sin tener que preocuparme por la matrícula, ya que este es un alivio que se le da a las familias y a los estudiantes, porque pagar semestralmente esa matrícula siempre es un sobrecosto y una preocupación que se le da a los jóvenes y más que todas las comunidades étnicas de aquí del territorio tumaqueño. Así que gracias al programa de gratuidad sé que puedo estudiar. Colombia, potencia de la vida.